Hola que tal chicos, soy Toizer. El día de hoy vamos a hablar de los nuevos lanzamientos de Marvel Legends, que fueron anunciados el día de hoy, en un directo exclusivo de la página de Hasbro Pulse. Fue pequeña, de solamente 3 figuras, o es por lo menos, lo que sea hasta el momento, no se si mas adelante se van a anunciar mas, pero lo dudo, igual si se llegaran a anunciar, yo les estaré haciendo un video al respecto. Regresando a las figuras, de antemano, pido disculpas por la calidad de mierda de las fotos, pero fueron probablemente capturas de pantalla con una calidad super pitera jajaja, en fin, continuemos. Tenemos una figura clásica de Jack O' Lantern. Probablemente no conozcas a este personaje, pero es un villano clásico del arácnido, Hasbro ya había lanzado una figura de él pero con su apariencia moderna, esta vez será en su apariencia clásica. Incluirá su deslizador y un par de manos extra, vendrá en empaque retro. La segunda figura, no viene como tal, dentro de la Wave Retro, sino que es, de esa linia rara para figuras modernas del arácnido, es otro Spider-Man, pero esta vez con su traje de The Last Stand, seguro lo conocerán por ese Edith culero de Top y anciano con este traje. La figura vendrá con un par de manos extra, y nada más. Parece estar en un molde completamente nuevo, lo cual es genial, pero parece que no se va a mover ni verga, ya que no tiene articulación de torso. Me preocupa que últimamente Hasbro está teniendo esa mala costumbre de quitarle la articulación de torso a sus figuras, ya lo vimos con el Luke Cage, con la próxima figura de Wasp, y etc, pero bueno, supongo que si coleccionas Spider-Verse, es una figura que seguro te gustará tener, o si te gusta este traje. Y, obviamente, lo mejor, siempre lo dejamos para el final. Y con lo mejor, me refiero obviamente, a la nueva figura de la araña escarlata, una figura como diría Ninu, muy goor, nase nase. Está ocupando lo que parece ser el molde del Renueva tus votos, con un plástico encima de la articulación del torso, imitando el chaleco del personaje y por supuesto que tiene los pares de manos que debe de tener por default cualquier figura del personaje. La figura la verdad si está muy chida, es una gran actualización de aquella figura de Scarlett Spider que nos dieron ya hace algunos años. Parece que ninguna figura será exclusiva hasta donde pude investigar, por lo que debe de llegar con todos los distribuidores de su confianza, obvio, yo siempre les recomendaré que la consigan en Amazon, ya que aquí no tienen que dar adelanto ni nada, solo ponen la orden, y esperar. En fin gente, me gustaría saber su opinión sobre estas tres figuras, y cuales conseguirán, me despido, mi nombre es Toiter. Hasta la otra. ¡Gracias! ¡Gracias!